La aparición de una gran cantidad de jaibas muertas en el sector del Bajito vienen preocupados a los habitantes de la zona. Últimamente hemos tenido una preocupación como liderazgo del barrio El Bajito, hemos hecho algunas actividades de mantenimiento de playa, de limpieza y nos hemos contado con la sorpresa de que descansan especies marinas muertas en la playa turística y para nosotros es una gran preocupación. Parece ser que aquellas embarcaciones que hacen sus actividades de pesca hacen su lavado de sus artes de pesca muy cerca de la bahía de Tumaco y en ese lavado de esos artes de pesca esas especies marinas que posiblemente no les sirven para comercializar quedan muertas y vienen a descansar a las playas turísticas del Bajito. Para nosotros es una gran preocupación. El presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Bajito, Tumac hizo el llamado a las autoridades competentes para ponerle fin a esta problemática. Por eso es importante que las autoridades competentes, estamos hablando de la IMAR, estamos hablando de Corpo Nariño, del AUGAM mismo, todas las entidades nos pongamos de acuerdo para que pongamos coto o le busquemos solución a esta problemática. Es decir, cómo hacemos el acercamiento con estas instituciones o estas embarcaciones que hacen todo este ejercicio para que le busquemos soluciones que nos lleven a una utilidad compartida. Ante la situación y buscando respuestas respecto al tema, este medio informativo se dirigió a las instalaciones de Corpo Nariño, pero fue en vano, debido a que ninguno de los funcionarios que encontramos tenía conocimiento y, a juzgar por ello, no se evidenció el interés por llegar a la zona a constatar la problemática en busca de soluciones, quedando para nosotros un gran interrogante. ¿Cuál es la función de Corpo Nariño en Tumaco?